En la oscuridad de la noche, la tristeza y la soledad, solo la luz brilla sin ser visible a los ojos del mundo. La del corazón, el corazón de Él, que arde de amor, lo puedes creer y puedes contar con Él. Así es, Dios, una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor. Alguien que no se puede describir con palabras. Así es, Dios, una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor. Alguien que no se puede describir con palabras. Así es, Dios. En tinieblas yo caminaba y me diste tú la luz mayor, cuyo resplandor y la del amor que puede transformar este mundo. Dios, tú eres mi Señor, el Dios de Abraham, Dios de Jacob, también de Moisés, y quiere ser el tuyo también. Dios, es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor. Dios, es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor. Dios, es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor. Así es Dios, así es Dios, Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. En tu desesperada, sin temor, que el amor de Jesús es la solución, transformando nuestras vidas con un toque de amor. Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él. Él te ayudará a vencer, a vencer. Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús. Él te ayudará a vencer, a vencer. Yo quien le encontré, te puedo decir, que el camino es libertad, solo es. Que el amor de Jesús es la solución, transformando nuestras vidas con un toque de amor. Por eso dale tu corazón solo a Él, solo a Él. Él te ayudará a vencer, a vencer. Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús. Él te ayudará a vencer, a vencer. Él te ayudará a vencer. A vencer, a vencer. Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús. Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús. Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús. Él te ayudará a vencer, a vencer. Él te ayudará a vencer. A vencer, a vencer. Grandioso Dios, el gran yo soy. poderoso rey de reyes, grande y vencedor. Y en la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr, cuando me alejé. Su corazón quebrante, su corazón quebrante, su corazón quebrante. De sus ojos derramaba, lágrimas. Y en la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr, cuando él corrió hacia mí. Luego me levantó. Luego me levantó, lágrimas me limpió. Dijo, vuelve a mí. Él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio. Dijo, vuelve a mí. Y ante él me arrodillé, cuando él corrió. Cuando me alejé, su corazón quebrante. De sus ojos derramaba, lágrimas. De sus ojos derramaba, lágrimas. Y en la primera vez, la primera vez, que yo lo vi correr. Cuando él corrió hacia mí. Luego me levantó, lágrimas me limpió. Dijo, vuelve a mí. Dijo, vuelve a mí. Él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio. Dijo, vuelve a mí. Y ante él me arrodillé, cuando él corrió. Cuando él corrió hacia mí. Luego me levantó, lágrimas me limpió. Dijo, vuelve a mí. Y él se recostó, con sus brazos de amor, nueva ropa me dio. Dijo, vuelve a mí. Y ante él me arrodillé, cuando él corrió. Jesús corrió hacia mí. Él se recostó, con sus brazos de amor. Él se acercó, con sus brazos de amor. Es el tiempo propicio para darnos la mano Es el tiempo de Dios, es el tiempo de Dios El final ya está cerca, sonará la trompeta Y Jesús volverá, es el tiempo de Dios Es el tiempo del amor, es el tiempo del perdón Es el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey Es el tiempo de libertar a los cautivos 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 Es el tiempo de Jesús, es el tiempo del gran rey Es el tiempo de libertar a los cautivos 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 Y el tiempo de libertar a los cautivos Es el tiempo de libertar a los cautivos Hay tantos jóvenes que sufren hoy Ocultados sin temor Rodeados de abismo, desconsolación Que no encuentras solución Hoy joven te dijo, un nuevo día he llegado, donde puedas comenzar Todo va y olvido, Jesús lucha a tu lado Ya no tienes que temer, que hoy Cristo te ha dado el poder Levántate joven, no sigas caído, Dios sabe cuanto has subido No importa cuan lejos has ido, Él llega sin condición Aunque hayas llegado, a sombras de olvido, su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo, desahogando a tu corazón Levántate joven, no sigas caído, Dios sabe cuanto has sufrido No importa cuan lejos has ido, Él llega sin condición Aunque hayas llegado, a sombras de olvido, su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo, desahogando a tu corazón Es eso Gracias hoy a Jesús que haya en la cruz Se ofreciera a morir ocupando mi lugar Él llevó esa pesada cruz a hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo entrego mi corazón Reconozco mi Señor Que sin Ti yo nada soy Por eso vivo por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Gracias hoy a Jesús que haya en la cruz Se ofreciera a morir ocupando mi lugar Él llevó esa pesada cruz a hombros sin temor Todo lo hizo por amor Ahora yo entrego mi corazón Reconozco mi Señor Que sin Ti yo nada soy Por eso vivo por Jesús mi Cristo Por eso vivo por Jesús mi Cristo Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi amor Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Vivo por Jesús mi Cristo Vivo por Jesús mi Cristo Vivo por Jesús mi amor Vivo por Jesús mi amor Vivo por Jesús mi amor La joya más preciosa Soy para Él Cambió mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi amigo Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino Porque sé que si confío en Él, Él hará Mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar Mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón Mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar Oh, si pudiese hablar la lengua de Cana Te diría un poco de la gloria Te diría un poco de la gloria Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor Oh, si pudiese hablar Donde en noche Donde en noche no hay Y el cordero Donde en noche no hay No es luz donde lágrimas no hay, o el cielo no es como la tierra, oh no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de cada mar, te diría un poco de la gloria, de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi, vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía, vengan pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos, aleluya, gloria, y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió, todavía no. Debes volver de nuevo a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Oh, si pudiese volar, cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar el jordán, a un mundo mejor. Donde noche no hay, y el cordero es luz. Y donde lágrimas no hay, o el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar, en la lengua de cara, te diría un poco de la gloria, de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria, de un mundo mejor, de un mundo mejor. No es lo que logre yo temer, ni aun lo que pueda ser. No es que merezca yo su amor, porque he sido un vencedor. No hay ninguna condición para tener su amor. Él me ama, solo por una razón. Mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué. Él a mí me ayudó, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó. Y en su corazón, amante me aceptó. No hay ninguna condición para tener su amor. No hay ninguna condición para tener su amor. Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición. Mi gran necesidad, mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué. Él a mí me ama, sin ninguna condición. Él a mí me halló, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó. En su corazón, en su corazón, amante me aceptó. Mi gran necesidad, mi gran necesidad, mi despalidez, yo no lo busqué. Él a mí me ama, sin ninguna condición. Él a mí me ayudó, en triste condición. Y me levantó, su amor me curó, no me condenó. Y en su corazón, amante me aceptó. Santo, 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 Señor omnipotente. Siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 Señor Omnipotente Siempre el labio mío Lo moreste cara Santo, santo, santo Te adoro reverente Dios en tres personas Bendita Trinidad Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo Fuente de la vida eterna Y de toda bendición En sanza tu gracia tierna Debe todo corazón Tu piega inagotable Se deleita en perdonar Solo tú eres adorable Gloria a ti debemos dar De los cánticos celestes Te quisiéramos cantar Entonados por las huestes Que viniste a rescatar De los cielos descendiste Porque nos tuviste amor Tierno te compadeciste Y nos diste tu favor Toma nuestros corazones Llénalos de tu verdad De tu Espíritu los dones Y de toda santidad Guíanos en la obediencia Humildad, amor y fe Nos ampare tu clemencia Salvador Haz de mí una ofrenda De adoración a ti Escógeme y úsame Para exaltarte a ti Yo solo quiero cantar Para ti Señor, para ti Señor Y mi vida entregas Como ofrenda de amor Yo solo quiero cantar Yo solo quiero cantar Para ti Señor, para ti Señor Y mi vida entregar Como ofrenda de amor Mi quebrantado corazón Mi quebrantado corazón Lo rindo a tus pies Lo entrego totalmente Como tu siervo fiel Abre tú mis labios Y yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré En sacrificio mío Te doy todo mi ser Te doy todo mi ser Me quebrantado corazón Te doy todo mi ser Te doy todo mi ser Te doy todo mi ser Quiero alabar hasta que caiga el sol Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía cantarle Hoy te adoramos, ven Lento para irarte y grande en amor Tu nombre es grande y tierno es tu ser Por lo que eres y por lo que harás Muchas razones para alabar Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía cantarle Hoy te adoramos, ven Cuando venga el día en que mis fuerzas falten Y llegue el tiempo de partir de aquí Mi alma te adorará sin fin Dándote gloria por la eternidad Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo es Como nunca alma mía cantarle Hoy te adoramos, hoy te adoramos, creer Alma mía bendice, bendice al Señor Su nombre santo, su nombre santo es Como nunca alma mía cantarle Hoy te adoramos, creer Hoy te adoramos, creer Hoy te adoramos, creer Aunque en esta vida Tiene riquezas Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Tan perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Tengo caminando Pruebas me rodean Y hay tentación Pero Jesucristo Lo está probando Llevará mesado Hasta su mansión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Ogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Ogar, bello hogar Más allá del sol Crezo a cada raza Que un linaje humano Puede impartirle Plena salvación Y una bella casa, hecha por su mano, fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.